San Luis Digital 2012 y estamos en una plaza ambiental que está toda realizada con productos reciclados. ¿De qué se trata esta iniciativa? Bueno, nosotros somos de la Universidad de La Punta del programa Mecanismo de Desarrollo Limpio. Trabajamos todas las temáticas ambientales. Venimos con San Luis Digital hace 6 años, todos los años hemos estado con un stand y empezamos con mucha teoría, con parte de folletos de empezar a meter los temas ambientales en la gente y cómo se nota el crecimiento en la gente, también se nota por lo que nos dicen, por la distribución que tenemos de la gente, cómo que vamos evolucionando, entonces hemos ido más puntualizando temas. Este año en particular era el reutilizado de materiales. Como verán, nuestra plaza, nuestros bancos están hechos con cubiertas recuperadas, las maderas que usamos también son recuperadas, de los stand del año pasado, no son maderas nuevas, están reacondicionadas, las alfombritas que tiene también, la luminaria también, son caños de PVC que estaban en el 16 de la Universidad y la pantalla que tienen es el envoltorio donde vienen las netbooks que se le entregan a los chicos, como son tantas, teníamos todo ese material y quisimos hacer algo. Tenemos en nuestro programa la planta reciclada de papel, de lo que está hecho el libro que tenemos para que nos dejen algún mensajito, todo papel reciclado, hecho en la Universidad. Y acá un árbol de bolsa. El árbol que también es todo recuperado de los talleres de la Universidad con la intención de concientizar sobre la minimización de las bolsas de nylon. Entonces la gente nos traía su bolsita de nylon y le estábamos entregando una bolsa reusable de tela. Con eso estamos minimizando unas 600 bolsas manuales de nylon por una de tela. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.